A esta hora en Cali es noticia la incautación de mercancía de contrabando que sería la más grande de la historia en Colombia, avaluada en 72 mil millones de pesos. Un resultado que las autoridades lograron tras realizar tres diligencias de registro y allanamiento en bodegas ubicadas en el barrio municipal de Cali, donde encontraron 7.646 yutes con confecciones, textiles, juguetes y calzado que según las investigaciones entraron de manera ilegal al país por el puerto de Buenaventura desde Asia. La Fiscalía Fiscal y Aduanera de la DIAN invitan a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías.